Este 14 de febrero, deja que el amor se apodere de todos tus sentidos. ¿Por dónde es que voy a empezar? Con cine latino. Que alborote tus emociones. ¡Hey, loco! ¿Qué pasa? Que domine tus pensamientos. Que sacuda tu interior. Lo que tú necesitas es tener sexo. Que encienda el deseo. Me cancé a las mujeres de una sola noche, me cancé el sexo sin amor. Y descontrole tu corazón. Técnicamente yo sigo casada con Alberto. Este día de San Valentín, deja que cine latino te fleche con... Recién casado. Volverte a ver. Luna escondida. El cielo en tu mirada. Érase una vez en río. A los 40. 31 días. Siete años de matrimonio. Todas para uno. Labios rojos. Amor a primera visa. Los hombres son de Marte y hacia allá voy. ¿Estás listo? Para horarios busca cine latino punto com.